El titular de la Agencia Estatal del Transporte, Esteban González Quiroga, a fin de que en las terminales del transporte urbano, es decir, de camiones y microbuses, exista un médico que haga revisiones al inicio de las labores de los operadores. Esto porque vemos que recientemente se han hecho publicaciones a través de los medios de comunicación de la entidad, donde hacen saber a la comunidad de la cantidad excesiva de accidentes viales provocados por este tipo de operadores de camiones urbanos. Tenemos 1.791 choques a la fecha, los que se van ingresando, y donde tenemos una cantidad importante de heridos, además, no solo de lesionados, sino cerca de 10 personas fallecidas por este hecho. Lo que hemos considerado a través de pláticas directamente con los operadores o con la gente dedicada a este tipo de negocio del transporte urbano, es de que los operadores no se encuentran en condiciones físicas óptimas al inicio de sus labores, se encuentran mal dormidos, cansados, algunos con problemas de presión arterial, otros con bajo influjo de alcohol, no quisiera pensar, droga, etc. Pero lo que sí es un hecho es que la mayoría de los accidentes es provocado precisamente por la poca pericia y por las no óptimas condiciones físicas de sus operadores. En este sentido es que solicitamos el que exista un médico revisando las condiciones físicas de los operadores al inicio de sus labores.